Música Unidad didáctica 2 denominada las actividades de enseñanza, aprendizaje, evaluación. ¿Qué va a aprender? Usted aprenderá a nivel general a Planificar el microcurrículo por competencias del módulo académico de aprendizaje MAA Definiendo las actividades de enseñanza, aprendizaje, evaluación, con pertinencia y relevancia contextual. De forma específica, aprenderá a ejecutar los siguientes criterios de desempeño. El primero es establecer las estrategias metodológicas en el enfoque por competencias. El segundo es establecer las estrategias didácticas formativas que garanticen el aprendizaje. El tercero es planificar las actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación AE-AE con base en los criterios institucionales y las estrategias metodológicas y didácticas establecidas. El cuarto es prospectar las tareas interactivas de aprendizaje. Tía del módulo académico de aprendizaje MAA ¿Cómo lo va a aprender? Aprenderá a ejecutar los criterios de desempeño a través del estudio de las actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación, planificando las actividades de AE-AE. Debe realizar tareas interactivas de aprendizaje, tía, de manera formativas y sumativas. Tenga presente que al inicio de esta unidad llevará a cabo la actividad de AE-AE denominada Confrontando mi Saber, que busca reconocer qué tanto sabe sobre lo que va a estudiar y en la que deberá realizar tareas interactivas de aprendizaje formativas. Al final de esta unidad también realizará la actividad de AE-AE denominada Reconociendo lo Aprendido, en la que dará cuenta de todos los aprendizajes adquiridos a través de tareas interactivas de aprendizaje formativas y sumativas. Bienvenidos y bienvenidas a la unidad didáctica denominada Las Actividades de Enseñanza, Aprendizaje y Evaluación. En esta unidad didáctica usted terminará de planificar su microcurrículo por competencias del área, asignatura o módulo académico de aprendizaje bajo el enfoque de integración de las TIC, a través de metodologías dinámicas Aprender Haciendo, que le permitirá planificar las comprensiones y reflexiones críticas a los procesos planificadores y de diseño de los procesos formativos que actualmente adelanta en la institución universitaria Pascual Bravo. Para lo anterior, lo primero que debe hacer es identificar las estrategias metodológicas y didácticas necesarias que definirá para lograr que los estudiantes aprendan la competencia y sus elementos caracterizados en la unidad anterior. Dicho proceso planificador consiste en hacer una reflexión crítica que le permita definir las actividades de enseñanza, aprendizaje, evaluación, AE, AE, ya que es a través de estas que el estudiante se involucra en la realización de acciones formativas que le permitirá aprender de forma significativa los criterios de desempeño establecidos en los elementos de competencia. Recuerde que en la actividad anterior se definió el qué del proceso planificador. Ahora definirá el cómo a través de las actividades de enseñanza, aprendizaje, evaluación, AE, AE. El resultado final de su aprendizaje será evidenciado a través del documento Guía Didáctica de Aprendizaje, que sirve además como guía de desarrollo en el que se plantean los asuntos solicitados, mediado por un conjunto de instrucciones que lo van llevando paso a paso por todo el proceso formativo. Alcaldía de Medellín Cuenta con vos Cuenta con vos